Hoy nos encontramos en Plaza San Martín, el director de Cultura, el hacedor en gran medida de todo este festival, Juan Williams. Felicitarlos y preguntarles a modo de autocrítica un balance de lo que se ha visto en estos tres días. Claro, fue maravilloso el compartir este escenario, la pista, con artistas de todo el país, ¿no? Porque considero que cualquier persona que viene a competir en este festival es un artista. Entonces, como que se han movilizado de tantos kilómetros, de miles y más de mil kilómetros a venir a nuestro festival, es un orgullo y una alegría. Como si también las orquestas y artistas que voluntariamente, sin poder nada, han venido a colaborar con el municipio de Salto. César, realmente es una satisfacción. Seguís dándole rienda suelta a la cultura y esto engrandece tu cuestión. Bueno, sí. Bueno, gracias. Indudablemente un esfuerzo enorme de todos, ¿no? La Dirección de Cultura y los artistas de Salto trabajando juntos para generar cosas como esta. Tenemos un gran marco de público, como sucedió durante todo el fin de semana. Gran cantidad de visitantes, como decía Juan. Así que, sí, orgulloso de que Salto pueda recibir un festival, armar un festival como este en realidad. Eso, sí. Muy contento. Lo que antes parecía una utopía, ustedes lo han conseguido. Sacar el tango a la calle. Bueno, sí. Es una de las metas que siempre nos planteamos, ¿no? Decir, bueno, que el tango tome las calles y que, bueno, lo vean también, ¿no? Sobre todo, vean, un cantidad de jóvenes que siempre tienen esa idea del tango una cosa de viejos y el tango una cosa de jóvenes y de niños en este momento. Así que, que la familia se dé cuenta y que las familias vean y los chicos, vean, que hay muchos chicos que están bailando tango con muchos jóvenes y haciendo cosas maravillosas. La vara está más alta. Esperemos que el año que viene nos sigan sorprendiendo como viene sucediendo, temporada tras temporada, y no tenemos más que agradecerles por lo que han hecho por la ciudad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguiremos en el camino y aprendiendo para mejorar cada año tanto el festival de tango como todos los eventos que realizamos juntos. No, un poco lo que decía César, así como las Olimpiadas y los Juegos Olímpicos son dos periodos, ahora viene el periodo de preparación del próximo, ¿eh? Entonces, donde durante todo el año, naduramos con los pibes y vamos trabajando y ya siempre se empieza a armar muchos meses antes el festival. El festival son tres días, pero son seis meses previos del laburo. Así que vamos a trabajar seguramente con la dirección de cultura, mucho tiempo para poder siempre sorprenderlos y hacer mejores cosas. ¡Suscríbete al canal!